La tributación viene tomando medidas correctivas ante personas que aparentemente no están encaminadas con la ley. Hay novedades, Lorenzo García trabaja en vivo. Adelante, Lorenzo. Es así, buenas tardes, hola, San Marcelo. Estamos aquí sobre la calle Estrella, exactamente, y entre Montevideo y Colón, lugar donde están precisamente trabajando funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, porque un local comercial, aquí ubicado precisamente en este lugar, está siendo en estos momentos notificados por los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación de que no despide la boleta legal correspondiente y por ende, lógicamente, se va a proceder al cierre, a la clausura del mismo, vamos a acercarnos a los funcionarios, precisamente mientras está hablando, aquí vamos a acercarnos a la Funcionaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Mi nombre es Leticia Ramírez, jefe del departamento Llero Viaja. ¿Sí nos puede comentar un poco en qué consistió el trabajo? Sí, hoy lo que estamos haciendo es la ejecución de la suspensión de actividades del local comercial denominado La Chispa, porque se había realizado un procedimiento de compra simulada en donde se detectó la no entrega comprobante de venta. Si bien el señor manifiesta que no realizaron una actividad con fines de lucro, sin embargo, sí se detectó esa actividad. ¿En este caso lo que no entregaron es factura? Sí, no entregaron factura por una compra que se realizó en el local. ¿Cuánto tiempo de seguimiento tuvo para finalmente desencadenar en esta clausura? ¿En qué sentido? ¿En el punto de parte de ustedes? No, a raíz de que ingresó una denuncia en el departamento, entonces a raíz de eso se hizo el procedimiento de compra simulada, y a partir de ahí, por un lado hubo la sanción administrativa, que es lo que manifiesta el señor que ya fue sancionado, que ya fue multado, y a raíz de eso la administración le permite poder solicitar la suspensión de la actividad. ¿En un centro cultural para la vez se vende bebida alcohólica? Es decir, que se cobra por las bebidas. Sí, así mismo, sí, sí, eso es justamente lo que se detectó. ¿Y no hay emisión de facturas? No. ¿Por cuánto tiempo de la suspensión de aquí? Por tres días, por tres días. ¿Y ellos qué estarían y tendrían que acercar para poder abrir? Sí, dentro de la suspensión se prevé un control más desactivo, para eso en este caso el supervisor entregó la orden de trabajo donde se solicita ciertos documentos para poder hacer el cruce de información y detectar si efectivamente hay o no defraudación. Ahora vino la suspensión, pero la multa ¿cuánto ascendió? Porque ya fue notificado y se hizo la multa correspondiente. Sí, es una multa por contravención, por el deber formal de no entregar comprobante de venta. Ahora es lo que vamos a justamente hacer el control para ver si hay una multa por defraudación. ¿En este caso cómo deberían manejar? Bueno, acá vamos a acercarnos a uno de los, justamente, si nos puede decir. ¿La multa ya fue abonada? Lo que no entendemos es porque nosotros a esto vinieron y hicieron la inspección, nos acercaron, se hizo un expediente, nosotros nos fuimos a esta hacienda, preguntamos cuál era el inconveniente, nos dijeron que era una multa administrativa de 400 mil raníes y tener la factura, ahora conseguimos la factura, pusimos un orden y ahora vienen con esto, ¿verdad? O sea, en ningún momento nosotros pusimos toda la predisposición para solucionar el problema porque creemos que el centro cultural no tiene por qué emitir factura, pero bueno, igual cumplimos, tenemos la factura al día y ahora viene este cierre, ¿verdad? O sea, acá, evidentemente, hay gente, el señor Vargas Peña específicamente, que vive en la esquina allá, en la esquina de Colón, habla con el viceministro de tributación y viene esta inspección, ¿verdad? Entonces, hay un claro tráfico de influencia de parte del viceministro con Vargas Peña y ya pagamos la multa, que es 400 mil raníes, nos pusimos al día y viene este cierre, ¿verdad? O sea, no entendemos la gran procedimiento porque nosotros nos acercamos, ya nos dijeron, ese era todo el procedimiento que habíamos que tener y bueno, y viene la hora, ¿verdad? Vamos a volver a someternos a todo el proceso que diga Hacienda, ¿verdad? Porque nosotros, vuelvo a reiterar, somos un centro cultural, aquí son sin fines de lucro, tenemos un estatuto que lo dice, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir haciendo todo el procedimiento para demostrar que... Pero la funcionaria del SED manifestaba que ustedes venden juntamente, bebidas, cobran y no emiten factura. Y sí, pero nosotros vendemos, la única forma que se autogestiona el centro cultural es vendiéndole bebidas, algunas bebidas alcohólicas, específicamente cerveza. Nos cobramos entrada por las actividades que hacemos y creemos que esa parte, la venta de cerveza, es para mantener el centro cultural, entonces también tendría que hacer sin fines de lucro. Es una discusión que tenemos ahora, dijimos ya, bueno, perdimos, ahora tenemos la factura, pagamos la multa y no tenemos por qué el cierre ahora, que viene, ¿verdad? Después de que nos dijeron que está todo bien, que tendríamos que hacer un procedimiento de tener la factura al día, lo tenemos ahora y ahora viene el cierre. O sea, primero nos dicen una cosa, eso es lo contradictorio, y ahora vienen con otro procedimiento, encima no queda claro, ¿verdad? Porque... ¿De cuándo ustedes emiten factura? ¿De cuándo comenzaron a emitir factura? Y de este... justamente puede pagar la multa, que fue hace un mes, ¿verdad? O sea, nosotros pagamos un mes, tenemos ida trimestral... Pero lo anterior quedó todo ahí en suspenso. Y nosotros creíamos que no teníamos que pagar factura, pues ya pagamos la multa por eso, justamente, o sea, ya pagamos 400.000 baníes por no emitir factura, 500.000 baníes, otra multa por estar en... no tener actualizados los datos en el set. ¿Ustedes tenían un documento de exoneración con relación al pago de impuestos? Claro, sí, lo entendemos. Entonces nosotros tenemos al día, o sea, nosotros tenemos toda la documentación al día, ¿verdad? Y lo que faltaba era imprimir la factura por cada... imprimir la factura y dar por cada venta de cosas que hacíamos, ¿verdad? ¿Por qué mencionabas recién, justamente, a un conocido periodista como responsable? ¿Vino alguna vez a amenazar a ustedes? Sí, Varas Peña todo el día dice que este lugar se tiene... Varas Peña todos los días dice que este lugar se tiene que cerrar. Porque no sé por qué, ¿verdad? Había sido Varas Peña el lugar... ¿Eh? Está bien, nos dejamos dormir. Él tampoco nos deja dormir con miles de cosas que hacer. Pero Varas Peña habla con el viceministro de tributación y después cae casualmente a Hacienda, ¿verdad? O sea, si eso no es tráfico de influencia, yo no sé qué era. Pero bueno, vamos a seguir en un procedimiento que diga set. Vamos a seguir pagando la multa. Y bueno, a toda la gente que sigue la chispa decirle que esto va a seguir abierto y que vamos a seguir con la programación normalizada. Nosotros abrimos a partir de jueves. O sea, que para el jueves esto vamos a estar... ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo vas? ¿Van a estar afectados? No, no, no va a estar afectada ninguna actividad. Recién el viernes justamente tenemos una actividad de bien un artista argentino. Vamos a acercarnos también aquí justamente a uno de los responsables. Bueno, ¿me decías tu nombre? Yo soy Pachín Centurión, Colarte. Bueno, Pachín, ¿qué nos puede decir con relación a esta clausura? Y a mí me da pena, me da pena porque uno se esfuerza en hacer algo por la cultura, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Acá, si ustedes ven o si preguntan van a ver que nosotros no tenemos ningún tipo de fines de lucro, ¿verdad? Es más, nunca se cobra nada. Era llamativo porque una vez nos percibimos porque dábamos agua gratis, ¿verdad? Acá se da, hay un componente, uno toma agua gratis. Me decían, ¿por qué da agua gratis? Y le digo, porque hay patrimonio en la... ¿Entonces se podría decir que es un centro cultural para justamente los bohemios, los noctámbulos? Que justamente hace poco estuvo un conocido, un cantante de un café Tacuba, justamente actuando en este lugar. Y vino, antes él vino Manochado, ¿verdad? El año pasado, que es un artista internacional que fue lo que esclosionó para que los otros artistas vengan. Si viene un artista comprometido o popular, siempre viene a la chispa, ¿verdad? Y es distinto cuando viene a la chispa que verlo a actuar porque acá viene y comparte con la gente, ¿verdad? Manochado estuvo sentado dos horas, ¿verdad? Interesado por la Universidad de Paraguay, yo le canté unos temas porque yo soy cantor también, ¿verdad? Y entonces él nos retribuyó con unos temas y estuvimos casi dos horas compartiendo con la gente. Se cerró la calle, ¿verdad? Los funcionarios de la sede dicen que ustedes venden productos dentro del local y cobran por eso y después no tributan. Solamente vendemos cerveza cuando hay ferias, ¿verdad? ¿Pero qué vendemos nosotros? ¿Vendemos...? Vamos, disculpame, ahí vamos a venir ya justamente a la señora. Justamente está hablando con los funcionarios de la sede, vamos a escuchar. ¿Vale a bajar mi luz? Siempre hablamos, señora. ¿Cuándo yo voy a tener cerrado y yo qué voy a hacer? Tengo mi gatito y todo allí. ¿Quién le va a comer a mi gato y a mi perro? ¿Qué se puede decir con relación a esta reacción de la señora? ¿Un ratito? Sí, por eso. Nosotros le hablamos del señor, el señor nos habilitó a cerrar, por eso nada más. Pero no sabía que vos iba a hacer eso. ¿Vos no va a hacer? No, porque ahí dicen que si vos abrí eso, te viene no sé cuánto, un año, hasta preso te puede ir. Pero señora, venía a abrirme, voy a conectar mi heladera, caramba. Voy a sacarla a mi gatito, a la pinta. Señora, no puede sacar lo que tenía adentro. No, ¿cómo pico? Ellos van a venir a clasurar. Ellos no tienen ni orden judicial, no tienen. Qué peor lo que se creen esto, no van a matar todos. Vamos a morirnos todos. Hambre acá en este país, caramba. ¿Qué tenía adentro, señora? Y todo, comida, todo, tengo mi heladera. Ea, 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 el colmo ya es. Bueno, evidentemente la señora está muy ofusada en este momento. Es tu mamá, es tu mamá. ¿Qué hay adentro? No, no, gracias. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? No pueden sacar por otro lado. Tranquilo, papá, tranquilo, gracias. Ya dimos la acción. Bueno, ahí está entonces la respuesta del... ¿Tu nombre me podés decir? Sebastián Coronel. Sebastián Coronel, bueno. Lo mismo al bolsi. Bueno, bueno, ahí nos vamos nuevamente, los funcionarios de la subsecretaría de Estado de Tributación, dialogando con uno de los responsables. Vamos a escuchar qué están manifestando. No, para saber si podemos echar, porque ahí están los papeles justamente. No, como día saca yo mis cosas de ahí. No podemos echarle. Y después decirme que ellos son ahora, pues después yo me he expresa. La finta. No, y si usted no dice que no podemos echarle un chamo ahora. ¿Cuándo podemos echarle igualdad? ¿Qué es lo que vamos a comer ahora? Con los funcionarios presentes. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que seguir ahora? ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que seguir? Por eso se le entregó la hora de trabajo, necesitan los documentos que precisamos en el presente. Sí, pero esto es por internet. Ahora mismo vamos a imprimir si quieren. Hay algo que tienes ahí adentro que tienes que sacar ahora, hablando de papeles. ¿Tienes algún documento? Claro, tengo mi carpeta ahí. No, espera, espera. Están otras carpetas en otra comunicación adentro. Yo quiero saber cuál es el procedimiento para saber. Por eso, si ustedes tienen ahí, los funcionarios designados se van a quedar con ustedes para sacar. ¿Y a partir de cuándo nosotros vemos, o sea, acá, González, Cardoso, Bausa y Noelia Benita? ¿A partir de cuándo empezamos a trabajar? Y si ustedes quieren, ahora mismo empiezan. ¿Y a partir de cuándo podemos hacer trabajar con ellos? A partir de ahora. Y bueno, trabajemos ahora, abriamos eso y trabajemos. O sea, nosotros no hemos ponido nada que... ¿Han dicho antes de que nosotros hemos cerrado, de que ahí hay el documento? Señores, o sea, yo no sé en qué momento ustedes nos aplicaron este procedimiento. O sea, no, no, no. En realidad le aplicamos al señor y a mí con lo habilitó. Vamos a levantar, vamos a levantar, vamos a levantar, vamos a levantar, vamos a levantar. Bueno, y vamos a seguir nuevamente a ver qué disposición se va a hacer. Parecería ser que, ¿cuál es la resolución finalmente que se va a tomar? ¿Se va a seguir manteniendo clausurado o se va a levantar? No, se va a seguir manteniendo clausurado, solo que la auditoría se va a realizar en el local, ¿verdad? Porque ellos manifiestan que acá tienen sus documentos, ¿verdad? Entonces vamos... ¿Sí? ¿Sí? ¿El motivo de cierre o de esa qué situación? El cierre fue producto de una compra simulada donde se detectó la no entrega de factura. Claro, eso es un delito. Sí, es una presunción de producción para la administración tributaria. Ellos argumentan que ya abonaron en su momento una multa de 400 mil guaraníes que a partir de ahí ellos se inscribieron y comenzaron a tributar, ellos manifiestan. Claro, porque la multa es administrativa. Ahora, lo que hace la compra simulada y el procedimiento de no entrega de comprobante de venta, lo que hace es habilitar a la administración tributaria a poder pedir la suspensión de actividades para poder hacer un control más exhaustivo del local, ¿verdad? Pues ya no fuimos, ya hicimos todo lo que dijo hacer y ahora respete. Esto es una persecución política nomás ya. Lorenzo, ¿cuánto asciende esa compra simulada que ellos dicen? Las pintas, digo. Vamos a hacer la consulta correspondiente a los funcionarios porque vamos ahí. ¿Y cuál es la venta simulada? ¿Cuál es la venta simulada que hicieron? ¿Cuál es la compra-venta simulada que hicieron? Se realizó una compra simulada de productos que ellos venden aquí en el local, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando de bebida alcohólica? ¿Y del monto? ¿El monto de esas compras simuladas? Superó los 20 mil guanillas, ¿cómo establece la ley? ¿Superó? Sí. ¿Y a partir de ayer entonces? ¿Sabes qué vino? Porque vino tu propio, o sea, ¿qué vino? Vino ese tu empleado. Él compró, guaguay. ¿Qué haces? Ah, o sea, Lorenzo, yo voy y compro dos cervezas, me alcanza 25 mil, no me dan una factura y ellos ya incurren en una infracción. Exactamente, exactamente, exactamente. ¿La compra simulada? Para explicar justamente a la teleaudiencia, ¿cómo se considera una compra simulada? La compra simulada la realiza un funcionario del departamento de Yeroyajá, ¿verdad? Donde simula, obviamente, ser un comprador, ingresa al local y hace una compra, ¿verdad? Normal, ¿verdad? ¿El vendedor no emite factura? Y el vendedor no emite, o sea, la obligación puede emitir el comprobante de venta y entregar a partir del monto de 20 mil guanillas sin que el cliente o la persona que está comprando lo exija. Bueno, entonces, en eso consiste la compra simulada. ¿Y eso se pudo detectar aquí en este lugar? Sí, que se realizó una compra superior a 20 mil guanillas y se detectó la no entrega de facturas. A partir de la compra simulada que supera los 20 mil guanillas, ¿cuál es la disposición que establece la subsecretaría? No, y a partir de la compra simulada, primeramente se hace la sanción administrativa, ¿verdad? Que viene a ser el informe, ¿verdad? Donde se eleva la autoridad y se dispone la sanción, ¿verdad? En este caso, es la sanción pecuniaria, ¿verdad? Una multa, ¿verdad? Y a partir de ahí, como les expliqué, permite a la subsecretaría solicitar la suspensión del local para poder hacer un control más ajustivo, porque la no entrega de comprobante de venta hace que nosotros presumamos que hay una defraudación. Para evitar todo este tipo de inconvenientes que está ocurriendo ahora, ¿por qué no actuaron, ya no ingresaron al local y justamente tocaron todos los documentos y revisaron ahí la parte contable? No, porque justamente nosotros conversamos con el señor y él nos dijo que sí, procedamos, y o sea, nosotros lastimosamente también creemos la palabra de la persona, solamente que después llegó, creo que elijo o algo así, y nos dijo que adentro tienen los documentos, no sé, ahí es donde... ¿Cuántas personas figuran como responsables de este centro cultural? No sabría decirle, porque no manejo esos datos de quiénes son los responsables del local, ¿verdad? ¿Este tipo de centros culturales están excesos de abonar impuestos o no? Y depende mucho de la actividad que ejerzan, ¿verdad? En este caso, nosotros detectamos que ellos están haciendo una venta, ¿verdad? Una venta donde reciben, perciben dinero, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra un poquito a jugar el tema de que ellos dicen que son sin fina de lucro, sin embargo, se detectó que no, también, ¿verdad? Y otra cosa, ¿lo cultural por dónde pasa en este lugar? ¿En qué sentido, no entiendo? Ustedes revisaron si es realmente, como tiene un nombre, centro cultural, pero culturalmente, ¿qué aporta a la cultura paraguaya justamente? Claro, y por eso, o sea, nosotros no nos encargamos de la parte cultural, ¿verdad? Sino más bien de la parte tributaria, y nosotros detectamos la falta de entrega de comprobante, que es nuestra función, ¿verdad? La pregunta es la siguiente, porque yo también podría montar un centro cultural, y si este está exento de impuestos, yo también estaría montando algo, y después comienzo a vender algo dentro de mi local. Por eso, no está exento de impuestos, ¿verdad? Porque, obviamente, está realizando una actividad económica, ¿verdad? Ahora, finalmente, entonces, van a entrar a... El equipo auditor va a entrar a trabajar adentro. ¿Su nombre? Leticia Ramírez. Bueno, ahí está Leticia Ramírez. Entonces, la subsecretaría de Estado de Tributación se abrió la puerta, y bueno, van a trabajar aquí, dicen los funcionarios. ¿Vas a poder sacarle a tu gato finalmente, señora? ¿Qué pregunta más? Qué boluda, señor, ¿qué hace? ¿Qué gato? ¿Por qué? ¿Y por qué la señora está preocupada por... Se fue al otro lado. Si no te gusta la pregunta, no responde. Yo le hice la consulta a la señora, y bueno. ¿Inteligente? Bueno, sí, muy inteligente. Tenemos mi heladera encendida. Así mismo. Bueno, ahí está, entonces, los funcionarios de la subsecretaría de Estado de Tributación van a realizar la parte contable. Entonces, Marcelo Solange, el trabajo correspondiente aquí dentro de este centro cultural, denominado centro cultural, pero lo cierto y lo concreto, en base a la denuncia realizada, es que se venden justamente productos que los consumidores, al ingresar al local, están abonando. Bueno, a partir de ahora vamos a saber finalmente qué sucede con este local que se haya clausurado por el término de tres días aquí, reiterando, ubicado sobre la calle Estrella, entre Montevideo y Colón. Perfecto, Lorenzo. Bueno, entonces, para recapitular, fue un funcionario de la SET, simulando ser cliente, compró algún producto de este centro cultural, no le dieron factura y ahí vino todo el problema. Exactamente, y esto es lo que realizan aleatoriamente en diferentes locales comerciales, en otros puntos también, tanto aquí de Capital, principalmente se intensifican los trabajos en Capital, por el momento. Ahora, dígame una cosa, no es que yo esté a favor de este centro, ni en contra tampoco, pero me hago nomás una pregunta. Cuando vos vas a un supermercado, por ejemplo, habitualmente lo hacemos todos, vamos y compramos 20 mil, 30 mil, 50 mil, y la funcionaria de tributación decía, sin que el cliente te pida, vos tenés que emitir ya una factura pasando los 20 mil guaraníes. Vamos a un super, siempre me preguntan, señor, ¿querés factura o no? Y caigo yo en el error de decirle, no, estiquen nomás, ¿verdad? O sea, los grandes, los que meten mucha plata, los que trabajan realmente en grande. En otras escalas. ¿Verdad? Que sí, a gran escala. Sus funcionarios te preguntan si querés otra vez factura, ¿no? Tenían que darte nomás ya a partir de los 20 mil. La misma cosa en farmacias, la misma cosa en otro tipo de locales grandes también, que se dedican a la venta quizás un poco más masiva, mucho más grande de productos de diferentes rubros. También incurren quizás en eso. No decimos ni justificamos el accionar de eso, sino que vamos a decir que se pongan la misma vara y que se intensifiquen los trabajos en todas partes también. O sea, si es que vas a cortar cabeza por este tipo de errores, cortar la cabeza de todo. No va a quedar cabeza en pie realmente, ¿verdad? Porque si la ley marca que, reitero, 20 mil guaraníes es tu compra, o sea, a partir de 20 mil, 20 mil 500 guaraníes, te tienen que dar ya factura, ¿por qué tienen que preguntarte otra vez? Y la gente se puede comunicar en WhatsApp con nosotros para hablar un poco de esa experiencia, de esa pregunta medio que está de más muchas veces, ¿verdad? Totalmente. Bueno, la idea es luchar y lograr la formalización, ¿verdad? Entonces, es una medida que se tiene que realizar. Hablamos de estos controles, pero esperemos que se den en todos los locales.